¿Qué es el edificio de Armando Brassini? Es intentar encontrar algunos de los métodos principales por los cuales Brassini es capaz de generar esta sensación. Hay que mencionar que la interpretación de esta presentación es que un edificio se ajustará o no a su momento, o será contemporáneo de su momento, en la medida en la que ayude a que el espectador interprete el espacio como se ha interpretado en su momento. Es decir, que favorezca una interpretación del espacio similar a la que da el pensamiento de su época. En este caso vamos a servirnos del concepto de fragmento, que en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, tenía mucho interés. Pensemos, por ejemplo, en Heidegger, Bergson o Bachelard, en sus ideas sobre la realidad a través de fragmentos de espacio, o de fragmentos temporales, y que incluso el propio Gideon menciona como un fragmento o un símbolo de su época. También en el arte podemos ver cómo los cubistas, los deconstructivistas, utilizan claramente este concepto, y bien entrado a la segunda mitad del siglo XX, Miguel Ucci sigue usándolo en la quiesa de la autoestrada, así que parece un concepto interesante. Vamos a realizar esta pequeña exploración a través de tres edificios que se encuentran en Roma, y el primero de ellos es el Sacro Cuore in Mancolato di Maria, que es una iglesia al norte de Roma que se construyó entre los años 20 y 50, aunque nunca llegó a acabarse. Brassini plantea aquí, en primer lugar, una idea similar a la del Panteón, y vemos que aquí la ha matizado con unos contrafuertes y columnas exentas que favorecen la interpretación de una cruz, seguramente una cruz riega, pero que al añadirle un ábside y nártex se convierte en una cruz latina, y sin embargo el nártex más exterior, al curvarse desde el exterior, nos vuelve a incentivar un poco la idea de la planta central, con esa curvatura. Luego, además, hay cuatro capillas de grandes dimensiones que favorecen tender el edificio como una cruz ría girada, y Brassini nunca deja claro cuál es la interpretación principal. En el alzado y en esta imagen podemos ver cómo pretendía desde el exterior enfatizar todas estas interpretaciones. El nártex exterior, con estos frontones curvos rotos, nos favorece, por supuesto, la interpretación central, igual que hace esa cúpula migalangelesca. Los contrafuertes con esas estatuas que nunca llegan a realizarse favorecen la idea de la cruz ría girada, y las estatuas que debió haber sobre los astiales de los brazos de la cruz, pues también hubieran favorecido esa interpretación de la cruz ría. Y en la imagen de la derecha es interesante ver cómo Brassini trabaja con el material. En este caso es mármol y ladrillo. Y nos da la imagen, en este caso, por supuesto, la iglesia sí que está inacabada en el sentido de que falta la cúpula, pero las decoraciones inferiores, que sí que están terminadas, vuelven a dar esa imagen de que está inacabado. Pero Brassini no realiza esto rompiendo el material o imitando una ruina. Si nos fijamos en el contrafuerte, el aplacado está acabado de manera neta, clara y completamente limpia, igual que la imposta que tiene al lado. Y esta es precisamente una de las características de la arquitectura de Brassini. Generar esa sensación de un edificio en evolución, que se está acabando, que se está construyendo, a partir de una interrupción clara, concreta y, sobre todo, connocible de los elementos. Ya lo veremos un poco más adelante. En esta sección longitudinal, bueno, se ve claramente que al fin y al cabo es una iglesia que tiene un recorrido longitudinal mayor y, por tanto, a pesar de que Brassini haga estas compensaciones espaciales, es una planta longitudinal. Vemos también, bueno, una referencia clarísima al panteón de su flot. Y vemos cómo en el ábside genera una serie de pantallas que favorecen también esa interpretación procesional y que permiten una entrada de luz indirecta. Pasa lo mismo en el tambor de la cúpula interior, digamos, y en el tambor real, en el tambor exterior. Esa entrada de luz indirecta. En la imagen de la derecha vemos cómo se materializa esto desde el interior, ¿no? Y esta entrada de luz difusa, o que no sabemos de dónde viene, pues favorece a que el espectador sea el que tenga que interpretarlo, ¿no? Favoreciendo esa interpretación fenomenológica del espacio. En la imagen de la izquierda vemos cómo Brassini, pues desde este deambulatorio circular alrededor de los machones, refuerza la idea de la planta central cubriéndolo con una bóveda que de continuarse esa curvatura hubiera cerrado el espacio por completo como el panteón. Favorece la idea longitudinal con un arquitrabe y dos columnas exentas que pasan bajo el arco y enfatizan un poco esa direccionalidad. Y luego, con esa abertura descomunal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el tamaño de ese altar, pues esa abertura descomunal a las capillas laterales, pues favorece un poco la cruz griega diagonal que comentábamos, ¿no? El segundo edificio es el complesso del Bonpastore, realizado entre los años 20 y 40, un convento y orfanato para niñas, que a pesar de no haber tenido ningún condicionante en la parcela en su momento, pues Brassini decide generar una planta en uve, ¿no? Que es un, bueno, siendo un nuevo barroco, es lógico que utilice un dispositivo tan querido, por ejemplo, de yuvarra, ¿no? En su Padlaicina di Cacaristupini. Pero en este caso, Brassini lo que pretende, más que adueñarse con líneas diagonales de todo el territorio, es que podamos ver a la vez la fachada principal y las fachadas laterales. Por un lado, eso, y por otro, generar un patio de una geometría muy compleja. Pero una geometría muy compleja no echa... una geometría muy compleja que responda a la forma del edificio, ¿no? Y, de hecho, coloca la iglesia, esa iglesia que desaparece bastante en muchos puntos al Sacro Cuore, la coloca de manera que se introduce un poco en el patio, ¿no? Y genera esa complejidad. Luego, las salas tienen otra disposición interesante, ¿no? Porque se realizan con un pasillo que da paso a unos pabellones que forman patios. Y estos patios no se cierran con un uso, sino con un muro exento o con la caja de escaleras. Y esto le da total libertad, Brassini, prácticamente, para componer esos alzados. Si nos fijamos en esta imagen, vemos, como comentábamos, ¿no? Se pueden observar a la vez la fachada principal y la fachada lateral. Esto nos ayuda a enfatizar o a promover recorridos, ¿no? Porque nos está mostrando el paso siguiente. En la torre es muy evidente. Tenemos primero un frontón que se refiere a la parte frontal. Frontón que, además, está separado visualmente con una hendidura en sombra del resto de la torre, ¿no? Fenomenizando un poco ese muro, como dirían algunos autores. Luego un fragmento marcado con los pináculos que está pensado para ver desde el lateral. Y una última sección que está pensado para ver desde la parte de atrás del edificio, ¿no? Entonces, Brassini nos va sugiriendo la escena siguiente, pero nos deja ver todas a la vez. Que es una cuestión muy interesante, ¿no? Similar a lo que hacían los cubistas en sus cuadros. También hace una cosa interesante con la decoración, ¿no? Que es concentrarla en las zonas inferiores y, sobre todo, en el centro. Esto tiene un triple motivo. El primero, economía. Poner la decoración allí donde el espectador va a poder verla bien. Segundo, un motivo un poco que tiene que ver con la fenomenología, ¿no? Es decir, si es el espectador el que tiene que interpretar y disfrutar y experimentar el espacio, pues lo lógico es que la decoración esté allí donde el espectador puede experimentarla de verdad. Y, por último, nos permite marcar esas escenas espaciales que comenzábamos antes de una manera muy nítida. Allí donde esté la parte más decorada es la parte que es el centro de la escena. Y el perímetro de la escena o de mi campo visual se desdibuja. Y este desdibujarse, pues, colabora de nuevo a esa imagen de edificio que está en evolución, de edificio que no acabamos de comprender realmente y que hay que interpretar en nuestra mente. Colabora también a esto la posición de los pináculos, ¿no? Estos pináculos hoy en día se han quitado porque se consideraba que eran muy peligrosos por el viento, pero en su momento se veían desde prácticamente cualquier punto del edificio y generaban una especie de bosque de pináculos que casi es un poco gotizante, ¿no? Y nos recuerda incluso a alguna realización de Nicholas Hoxmourg y que a pesar de parecer colocados de manera arbitraria, luego tienen, igual que las interrupciones de los elementos clásicos, una norma muy estricta. En este caso es que se colocan en el perímetro del edificio, simplemente. Y entonces nos van marcando en cualquier punto donde nos encontremos dónde se encuentra el borde del edificio. En el lateral vemos, pues, de nuevo, bueno, vemos primero cómo se puede hacer esa composición tan libre gracias a tener muros exentos o cuerpos de escalera. Vemos el desvanecimiento de la decoración clásica hacia arriba y hacia los lados. Vemos otros mecanismos, como pueden ser la composición en tres planos, ¿no? Incluso incluyendo la linterna que hay al fondo, o las homotecias, las simetrías, las traslaciones de la colocación de elementos clásicos respecto a lo que suele ser tradicional, ¿no? Bueno, si nos internamos en este patio veremos dos cosas muy interesantes. Primero, cómo Brasini hace que un muro exterior, al entrar en el edificio, siga teniendo contraventanas y, por tanto, ponga en tela de juicio esa interpretación de que es un interior. Y un motivo también muy querido de Brasini, que es, lo podríamos llamar la composición en proyección, ¿no? En la ventana de la izquierda, la que tiene la hornacina, vemos que se repite a la derecha, pero, aunque en proyección se mantiene un alzado idéntico, en el espacio no lo es. El balcón y la barandilla se quedan en el sitio que les corresponde y la ventana y la hornacina se desplazan hacia atrás a otro muro. Entonces, es una manera de generar esas distorsiones de manera ordenada y realmente con un hostible, aunque sea un poco complejo encontrar el mecanismo. El patio principal, pues, vemos de nuevo como, aunque tenga una planta tan compleja y aparentemente caótica, funciona perfectamente cuando la estamos experimentando. Funciona perfectamente si lo comprendemos por escenas. Hay, bueno, un juego magnífico entre el material, texturas, impostas que saltan, desaparecen y vuelven a aparecer, y luego un juego de escalas, ¿no? La linterna referida a la escala total del edificio, la cúpula referida a la escala del patio, y unos mínimos evolutas que atan las dos escalas. De nuevo, juegos con las impostas que dan la vuelta a la esquina, desaparecen, un contrafuerte que se contrapone a una columna exenta que no sujeta nada, y al fondo, pues, el desvanecimiento del aparato clásico que venimos comentando todo el rato. El alzado lateral, vemos que tiene coherencia como alzado completo, pero también podemos dividirlo perfectamente en la serie de escenas espaciales. De hecho, se nos marcan con los pináculos, con chimeneas, con torres, y vemos también como hacia la campiña, hacia la derecha, la decoración clásica va siendo cada vez más exigua, ¿no? Y desde la parte de atrás, como en ese momento no se podía acceder al edificio desde allí, pues, encontramos un alzado carente por completo de decoración, que por la apertura de las alas se vuelve muy horizontal y necesita de la escala descomunal de esa cúpula con su linterna para estabilizar un poco el conjunto. Por último, vemos Villa Brassini, que es la vivienda donde vivía Brassini, construida en dos tramos entre 1925 y 1933, y que, bueno, está un poco a caballo entre el tipo de la palazzina romana para 6 o 7 apartamentos y la vivienda con atelier, ¿no?, o con estudio, que podría ejemplificarse en el Carmen de los Rodríguez Acosta, en Granada, ¿no? Esta planta, bueno, es interesantísima por muchas razones, ¿no? Sigue una serie de aterrazamientos, hay una rampa para coches que atraviesa dos veces el edificio, hay que hacer recorridos muy tortuosos para poder acceder y luego las conexiones entre las estancias se realizan de manera diagonal, una serie de mecanismos que hacen que, aunque sea clásico, sea un edificio con un carácter bastante moderno. En el alzado lateral de Villa Flaminia, el principal, vemos de nuevo esa composición en proyección, ¿no? Aunque sea más complejo, las ventanas, las impostas y demás, las cornisas, tienen un orden bastante claro, pero al verlo en el espacio, pues como todo eso se desplaza en los distintos planos en los que se coloca, genera un caos, genera una complejidad que no somos capaces de entender muy bien, pero que no es del todo caótica, nos damos un orden, y eso es lo que resulta interesante, ¿no? De nuevo en el patio principal, pues dos alzados en alturas distintas que comparten una crujía y nos genera de nuevo esa extrañezas e incertidumbre sobre cuál es la interpretación correcta. Y en la proa, ya para ver un poco la mezcla de materiales, pues como, de nuevo, decoración en la parte central, hacia arriba se vuelve casi, vamos, tan exígua la decoración que nos recuerda incluso a la escuela de Ámsterdam, y hacia los extremos se vuelve, más que menos decorado, más prosaico, ¿no? De repente encontramos unos acentos de ladrillo, ¿no? Que casi parecen unas pantallas que permiten que aparezca de repente el muro, ¿no? Igual que aparecían esas estrías de ladrillo en el sacro cuero, pues aquí aparecen las estrías de revoco, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones de esto es que además de muchos mecanismos que hemos visto que igual aparecen en un edificio y en el otro no, los mecanismos principales de Brassini en estos tres edificios para generar esa idea de modernidad son, primero, y de forma principal, la juxtaposición de escenas que podríamos ver en esa torre, ¿no? Donde se ve una escena principal, la escena precedente y la escena siguiente, y se ven las tres a vez, ¿no? De alguna manera hablándonos de esa sucesión de escenas como experiencia, pues esto es fácil de entender si pensamos en un cuadro cubista, ¿no? Donde se ven diversas impresiones del mismo objeto o de la misma acción a la vez. Y eso nos permite tener una idea de todo el recorrido o una idea de toda la experiencia, ¿no? En la imagen de la derecha vemos la colocación del aparato clásico en el centro inferior y el desvanecimiento hacia el perímetro, que sería otra de los mecanismos. Y por último, la interrupción ordenada y conozcíble, aunque sea compleja, de los elementos clásicos, ¿no? Podríamos ejemplificarlo en el sacro cuor, ¿no? Que, aunque parezca arbitrario, tienen una ley muy clara esta interrupción. Y por último, me gustaría mencionar que Brasini no se consideraba a sí mismo moderno, ¿no? Entonces es moderno en la medida en la que los conceptos artísticos y filosóficos de su época se introducían en la gente común, ¿no? Y esto hace pensar que, bueno, que podremos utilizar estos elementos o estas enseñanzas de Brasini en la medida que creamos, que compartimos la concepción del mundo que se tenía en esta época. Pero esa es precisamente, creo, la riqueza del lenguaje clásico, que nos puede, y Brasini lo ejemplifica muy bien, nos puede enseñar significados siempre nuevos. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.